... ...hoy es un día esperado en Albacete... ...que nosotros también desde el Ayuntamiento deseamos que comience... ...y además hacerlo de la mano de un sector estratégico... ...para la ciudad de Albacete por todo lo que aporta... ...como es la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo... ...voy además comenzar, inaugurar, echar a andar la jornada de la tapa... ...en un lugar emblemático de la ciudad, en el centro de la ciudad... ...remozado y por el que también quiero felicitar por ese esfuerzo... ...a Paco Plaza, sugerente como es el casino primitivo de la ciudad de Albacete... ...en unas jornadas en su decimotercera edición... ...que transcurrirán durante todo el mes de octubre... ...durante los cuatro fines de semana del mes de octubre... ...con garantía, con un éxito asegurado... ...porque tenemos un sector hostelero... ...que es profesional como la Copa de un Pino... ...que es innovador como ningún otro... ...que es dinámico también por lo que podemos ver... ...y la capacidad que tienen de hacer participar... ...a gran parte de los hosteleros de la ciudad... ...porque también lo extienden a otras poblaciones de la provincia... ...porque participan casi 130 bares... ...y casi 130 entre bares y restaurantes de la ciudad de Albacete... ...además con una seña de identidad que es la calidad... ...que a nosotros nos sirve como un imán... ...y un polo de atracción de turistas... ...para dinamizar la economía, para poder seguir generando empleo... ...y hacerlo no sólo de la mano de la Asociación de Hostelería... ...volver a dar un ejemplo al hacerlo juntos... ...en esa colaboración público-privada... ...y poder dar cita también en esta apuesta por el turismo... ...por la gastronomía, por la excelente gastronomía... ...que tenemos en la ciudad de Albacete y en nuestra provincia... ...de la mano de la Diputación Provincial... ...y de la Junta de Comunidades. Yo termino, antes de pasar la palabra... ...felicitando a David, al presidente de la Asociación de Hostelería... ...a todos los hosteleros, a todos los asociados... ...y también a todos los profesionales del sector... ...que tanto aportan a la ciudad de Albacete... ...en un mes que para la hostelería no puede ser... ...o no es, no viene siendo bueno... ...porque viene precedido también... ...de un mes intensísimo con nuestra feria... ...la Feria de Albacete declarada Interés Turístico Internacional. Felicitar a David y en su nombre... ...a todos los hosteleros de esta ciudad... ...y de esta provincia. Lo decía antes el alcalde, el mes de octubre... ...que tradicionalmente no era un buen mes para la hostelería... ...es el mes siguiente a septiembre... ...y septiembre sí que es un mes muy grande en Albacete... ...y gracias a estas jornadas de la etapa... ...pues octubre podríamos decir que se ha puesto... ...con mayúsculas en el calendario gastronómico de esta provincia... ...gracias al trabajo de la APEC. Este año son las decimoterceras jornadas... ...pero estoy convencido de que incluso... ...para los que sean supersticiosos... ...pues no hay ningún tipo de superstición... ...estamos convencidos que van a ser unas magníficas... ...unas magníficas jornadas como son todos los años... ...se va a poder disfrutar de alta cocina, de buena cocina... ...vimos que con la etapa en ese congreso mínimo... ...que también lo organizaron desde la APEC... ...se puede hacer cocina de altura, cocina de calidad... ...y a un precio para todos los públicos... ...el que no quiera participar pues probablemente es porque no quiera... ...porque a ese precio de dos euros la etapa... ...es accesible para todos los públicos... ...y además este mes de octubre que va a coincidir... ...con otros grandes eventos que van a tener lugar... ...en la ciudad de Albacete... ...como esa feria del IMEX... ...o como Avicine... ...o como otros muchos actos que va a haber... ...durante el mes de octubre en la provincia... ...estoy seguro que va a haber un maridaje perfecto... ...entre esas jornadas de la etapa... ...y también ese mes de octubre que ya digo que tiene mucha actividad... ...tanto aquí en la ciudad de Albacete... ...como en la provincia... ...y también aprovechar para felicitar al anfitrión de hoy... ...a Paco Plaza... ...porque aún siendo un local... ...y un hostelero clásico... ...de los de toda la vida... ...está innovando, se está rejuveneciendo día a día... ...y prestando unos servicios de gran calidad... ...por lo tanto consideramos que es un acierto también... ...David, el que comenceis este año... ...la jornada de la etapa aquí en este lugar. La verdad es que sobran las palabras... ...esperando lo que ahora nos espera a todos... ...y es degustar esas tapas que se han preparado... ...en muchos establecimientos de la ciudad de Albacete... ...sumarme como también lo ha hecho el alcalde... ...el presidente de Diputación a esas felicitaciones... ...a David y en su nombre a toda la Asociación... ...de Hostelería de la provincia... ...especialmente aquí ahora que lo vamos a celebrar... ...con estas jornadas ya las 13 edición... ...porque ha sido un esfuerzo importante el que hacen... ...parece todo que en gastronomía... ...en el mundo de la hostelería gran parte de todo... ...pues acaba cuando acaba la feria... ...y luego viene una resaca que se debe prolongar... ...unos días de descanso... ...y que hace que esto pues se necesite un parón... ...y sin embargo no es así... ...y vamos sin necesidad de parar... ...se han vuelto a activar para preparar... ...estas extraordinarias jornadas... ...que van a poner otra vez a la gastronomía a la altura... ...de Albacete a la altura que se merece... ...lo decía muy bien la Presidenta de la Diputación... ...porque en el mes de octubre... ...es un mes también alto para la ciudad... ...en el sentido de que vamos a ser anfitriones... ...de un congreso y mes... ...donde van a visitar de muchos rincones de España... ...y también de otros países... ...Ave Fashion también... ...que es en apenas un par de días que también se inicia... ...pues también es otra oportunidad... ...Ave Cine por supuesto... ...venimos de ese congreso mínimo... ...que reconoce también que esta ciudad es capaz de organizar... ...un evento de ese tamaño... ...pero también en relación con una gastronomía... ...que es muy potente... ...y que tiene grandes profesionales... ...porque si no sencillamente... ...aunque las instituciones que lo hicimos... ...que les apoyamos... ...no hubiese nunca recalado aquí... ...en esta ciudad en Albacete... ...por lo tanto hay que reconocer ese esfuerzo... ...y que ahora que podemos decir... ...que los datos también en materia de turismo... ...están otra vez repuntando... ...que hay más turismo incluso de interior... ...pero también no solamente al ámbito rural... ...sino también a la ciudad... ...gracias también a los eventos que se organizan... ...es necesario encontrar esta excelencia... ...también en la gastronomía... ...a un precio adecuado por supuesto... ...pero con grandes profesionales... ...que dar un servicio... ...para que cuando los congresos... ...los seminarios... ...en cualquier circunstancia del orden de la universidad... ...quieren venir aquí... ...es porque además hay también... ...unos recursos gastronómicos que les acogen... ...como lo hacen con las manos abiertas... ...por lo tanto enhorabuena... ...y que estas jornadas sean todo un éxito... ...y que esa continuidad lineal... ...también no haga que tengamos altibajos... ...sino que siempre tengamos... ...esa línea de trabajo... ...y que no veamos cómo se cierran los establecimientos... ...sino que se abren... ...como es el caso del casino... ...que vuelve a dar otro impulso también... ...y es un ejemplo... ...de que este sector está muy vivo. ...a decimotercera jornada de la etapa... ...en la que ya es mi segunda como presidente... ...enormemente feliz... ...de poder contar otro año más... ...con el Ayuntamiento, con la Junta... ...y con Diputación en este evento... ...para nosotros, en nuestro principal evento... ...también recordar los colaboradores principales... ...las casas cerveceras que nos acompañan... ...desde que iniciamos hace 13 años este proyecto... ...y que también nuestros compañeros... ...pero que con ellos no sería posible poder realizarlo... ...13 años, este año con una participación de 128... ...que creo que los números cada vez van a más... ...nos hemos consolidado con una cifra bastante... ...creo que importante... ...128 establecimientos... ...que del 1 al 128 puedo decir que... ...cada día hacen más esfuerzo... ...cada día más calidad y cada día más entusiasmo... ...en una de una a las 128 tapas que se realizan... ...decir que este, como bien han dicho antes... ...parece ser o es un reclamo turístico... ...un reclamo gastronómico a nuestra ciudad... ...en este mes de octubre... ...que después de recién salido de feria... ...pensamos y seguimos apostando en este mes... ...que para nosotros es cada día más importante... ...para la hostelería de Albacete... ...este año resaltar un punto... ...vamos a celebrar, ya lo he dicho en estos días anteriores... ...el primer concurso provincial de la etapa... ...este año pensamos y trabajamos en este proyecto... ...para darle cabida también a toda la provincia... ...a todas las localidades en las que... ...estamos realizando este proyecto... ...que son seis con nosotros, con Albacete... ...con la ciudad... ...y decir que nos costó mucho, nos cuesta mucho... ...un jurado poder valorar los 128 establecimientos... ...entonces hemos pensado que el público va a ser el propio in situ... ...el que nos haga esa votación de cuál es la mejor tapa... ...y después, eso sí, para las seis localidades... ...sí que elegiremos, estamos tratando de hacer un jurado... ...para valorar cuál es la mejor tapa de la provincia de Albacete... ...y ser el campeón provincial, el primer campeón provincial... ...y recuperar ese concurso que estos años atrás... ...ante el numeroso participación no se ha podido realizar. Hemos querido preparar, basándonos en el queso manchego... ...una bolita de queso manchego trufado... ...emulsionado con aceite de trufa... ...y una tira de almendras, envueltas en polvo de setas... ...respetado al producto de la tierra... ...y está muy rica, ¿no?... ...hombre, el proceso yo creo que debe ser... ...respetar el producto de la tierra, un producto de calidad... ...hacer las cosas con su cariño... ...y que a la gente le guste, ¿no?... ...y que a la gente le guste, ¿no?... ...y que a la gente le guste, ¿no?... ...y que a la gente le guste...